En la posición 0 tenemos 2, en la posición 1 tenemos 7, en la posición 2 tenemos 1, en la posición 3 tenemos 0, en la posición 4 tenemos 6, en la posición siguiente 1, en la posición 7 tenemos 2. Y en la posición 6 tienes que mostrarlo. 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1, 1, 0. No, esta fue la que no grabamos. En esa tuvimos el problema, pero fue en la que no grabamos correctamente. Entonces, a ver, mostramos como se guardan los datos. Vamos a grabar en la posición 6, vamos a mostrar como se graba. Vamos a grabar x cosas en la posición 6. Vamos a grabar 1, 1, 1. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Me enfoco aquí los cables para que... Esto es lo que vamos a grabar, entonces deshabilitamos para lectura y vemos la posición 1, 1, 1, 1. La posición, no, el número, exacto. El número. El número a guardar. En la posición número 6. Exacto. Entonces... Para guardar. Para guardar. Ya está guardado. Ahora, ya está guardado. Y... Lo hagamos acá. Ahora no importa que tenemos aquí. No importa si tenemos o no conectados los cables. Ahora vamos a leer lo que había en esa posición. En esa posición. Y leemos. Y ahí está. Y ahí está. Y si variamos, cambiamos la posición, vemos que en la octava posición, ¿no? Ajá. No, en la séptima posición, hay un 2. Y en la sexta posición, está todo en el sentido. Ahí está. Bueno. Acabamos de demostrar cómo se graba el número y cómo... Entonces, al final, el número real que mostramos fue... 27. 27. Un 1. 0, 6, 1... Un 1. ¿Uno, 1, 1, 1 qué es? 10. No. No, 11, 12, 13. No, ese es 15. Exacto. 15, entonces edita después. Y... Y... Y 2. Estos fueron los números que mostramos. 15. 15. ¡Gracias!